Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal de cocinando con ángel hoy les traigo una receta súper sencilla y deliciosa un espinazo con verdolagas riquísima pero antes quiero mandar unos saluditos para mis amigas alma emilia franco caro garcía maría de los ángeles vázquez y para norma ribera que ella no se pierden ninguno de mis vídeos gracias amigas y les mando un fuerte abrazo bien amigos pues ahora vamos con los ingredientes un kilo de espinazo de cerdo un manojo chico de verdolagas yo aquí ya las tengo lavadas y las tengo desinfectando 2 tortillas 4 pimientas gordas 2 hojas de laurel 4 clavitos de olor 2 dientes de ajo unas ramas de tomillo 7 jitomates una cebolla un trocito de cebolla más un chile pasilla tres chiles anchos pimienta negra sal va a ser la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer en una olla vamos a poner a coser el espinazo yo lo voy a hacer en esta olla express para que sea un poco más rápido pero si usted no tiene puede ponerlo en cualquier olla le va a tardar aproximadamente unas dos horas pero si lo hace en en esta olla le va a tardar después de que empiece a pitar la olla va a ser de 15 a 20 minutos eso ya también depende de la potencia de su de su olla bueno ahora vamos a agregarle el trozo de cebolla y aquí vamos a agregarle las hojas de laurel tomillo un diente de ajo nada más y los clavitos de olor vamos a agregarle también un poco de sal y vamos a cubrirlo de agua nada más hasta donde nos tape la carne una vez que ya lo tenemos lo tapamos y vamos a llevarlo a la estufa ahora lo que vamos a hacer es poner a asar el chile pasilla y los chiles anchos esto nada más los vamos a asar un poquito una vez que ya están bien asados ahora vamos a llevarlos a un recipiente que tengo aquí yo con agua caliente aquí los vamos a poner a que suavicen mientras tanto aquí en este mismo comal vamos a poner a asar también los jitomates ahora lo que vamos a hacer aquí mismo vamos a poner a asar la cebolla para eso yo ya la partí y ya la puse miren para ponerla en gajitos para que se hace mejor vamos a poner la cebolla igualmente también el diente de ajo una vez que la cebolla ya está asada yo la voy a retirar para que no se me vaya a quemar en lo que está el el jitomate también ahorita enseguida vamos a pagarle a los chiles porque ya están hirviendo le apagamos y vamos a dejarlos que que enfríen para poder moler una vez que los jitomates ya están listos los vamos a retirar y los vamos a reservar una vez que la carne ya está cocida ya le retiré los olores que le pusimos ahora vamos a retirarle un litro más o menos de caldo este nos va a ser este el jitomate con los chiles una vez que ya le retiré el caldo ahora vamos a agregar las verdolagas aquí en el caldito una vez que le agregamos las verdolagas vamos a dejarla que hierva muy suavecito aquí con la carne mientras vamos a a moler con el jitomate con los chiles en el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles que tenemos ya aquí remojadas igualmente vamos a agregar las dos tortillas esta las voy a partir en pedazos para ayudarle un poco a la licuadora igualmente la pimienta las pimientas gordas y vamos a agregar poco a poco también el jitomate yo lo voy a moler en dos partes porque no creo que me vaya a caber aquí en en el vaso de la licuadora pero vamos vamos a ver en esta una vez que ya tengo esto en el en el vaso vamos a agregarle un poco de caldo y ahora sí vamos a moler una vez que ya lo molí vamos a agregarlo aquí a la olla enseguida vamos a moler la otra parte y también se la vamos a agregar bien ahora vamos a ponerle la pizca de pimienta negra y vamos a agregarle un poco de sal vamos a mezclar muy bien y vamos a rectificar bien ahora voy a rectificar de sal para mí está muy bien está bien rico bien ahora vamos a dejarlo hervir nada más unos 10 minutos nada más una vez que pasaron los 10 minutos hirviendo vean nada más que delicioso miren ahora sí está listo para servir bien amigos pues aquí tenemos listo nuestro espinazo con verdolagas huele riquísimo y no me digas el sabor está delicioso bien ahora sí vamos a probar vean nada más que suavecito miren nos quedó bien recocidito bien amigos pues llegó el momento que más me gusta vamos a probar está delicioso créanme que las verdolagas le da un sabor muy sabroso a este espinazo igualmente el caldito tienen el sabor al chile pasilla bueno está delicioso de veras que tienen que prepararlo bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les haya gustado mucho esta receta y la preparen muy pronto no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y darle manita arriba hasta luego gracias